Mana, pero mira, mira a los cristianos donde están haciendo una actividad Yo te aconsejo que te olvides de ese cumpleaños Pero es de verdad que ellos se van a poner ahí a predicar Pero tú lo estás viendo Y cuando esa gente empiezan con ese juicio, mi amor, mira No hay para nadie, ellos no van a terminar eso hoy Que se vayan para otro lugar, porque yo no voy a cambiar mi fiesta Yo hablé con la vecina y le dije que el lugar será ahí Así que lamentablemente lo que se tienen que ir son ellos ¿Y qué piensas? ¿Tú vas y hablas con ellos? Pero obvio, obvio, tú verás cómo se van Barón, este es el texto que nosotros tenemos hoy aquí Y yo sé que... ¿Se puede saber qué ustedes buscan aquí? Primeramente, bendiciones Ajá Quiero decirle que nosotros aquí tenemos una actividad cristiana La cual queremos que ustedes asistan en el día de hoy Dije que así estábamos Ustedes no podían coger otro lugar Hay muchos lugares aquí ¿Por qué en este? Bueno, lo que quiero decirle algo es Que mientras ustedes están ahí dando vueltas y hablando muchísimas cosas Nosotros creo que estamos haciendo la obra Miren, miren, miren Ustedes lo que vienen a hacer, bulla ¿Verdad, chicas? Y a nosotros no nos gustan las bulla Así que, por favor, se me largan que la única actividad que se hará en esta esquina Será mi cumpleaños, por todos los santos Pero nosotros incluso buscamos una bocina pequeña Para que ustedes no entiendan que nosotros estamos torpeciendo Quizás que ustedes vean su televisor Quizás que ustedes prendan un radio en su hogar Ahora bien, queremos que ustedes asistan Y que no vean esto como una protesta Sino como una palabra de vida Por favor, tenemos una actividad grandísima hoy Eso es lo que nos va a molestar Aquí se va a beber Aquí no se va a perder Por favor, váyase con su radito Así como lo acabo de decir Coja su radio y lárguese Una pregunta ¿Usted tiene permiso para usted hacer el...? Él me está hablando de permiso Como que yo, dime Y usted tiene Miren, miren para atrás, esa es su casa Claro, miren, miren aquí Aquí yo tengo El documento que me entregaron Tenía el documento que le entregaron, ¿verdad? Lárguese Que la única actividad que se hará aquí Será mi cumpleaños No hay problema, varón Tal vez ellas tengan razón Vamos a predicar la palabra de Dios para otro lugar Váyense a su casa Quitarse esa ropa tan anticuada Por más difícil que sea la marea y la situación Nosotros tenemos que vencer al enemigo No podemos dejar que él entre Y haga lo que quiera con nuestra vida Pero le voy a decir algo Quizás lo que él dice está bien En cualquier parte nosotros podemos llevar la palabra Porque no existe dificultad Ni problema que esté más alto que el Dios que está con nosotros Ay ya, dejé de tanto hablar Llévese de su amigo y vaya, lárguese Está bien, joven Y disculpe Lo que usted hizo no está bien Y eso Dios es algo que lo ve Vámonos, varón Moradores de por aquí Cristo le ama y quiere salvarle Alabado sea Cristo Yo les dije Aquí lo único que se celebrará Será la fiesta mía Ay, lo que viene hoy Está fríita Está buena, sí Primera vez que está fría Ay, ya vienes tú con tu cosa Mira, pero tú le dijiste al cristiano Que la actividad era hoy Y ese cumpleaños de mañana Amor ¿Tú crees que yo voy a permitir Que se haga alguna celebración ahí? Antes que mi cumpleaños ¿Tú crees eso? Tú sabes que a mí me gusta lo exclusivo Entonces yo no iba a permitir eso, amor Tú lo sabes Bueno Si tú lo dices Eh, por otro lado ¿Te llegó la ropa ya? No, ahorita en la tarde me llegó Ay, a mí me llegó Y me quedó hermosa Ah, pero lo tuyo fue muy rápido Ay, sí Cuando viene hoy Más linda que tú Ah, no, espérate mi amor No te dejo entrar linda Tú lo sabes, ¿verdad? Sería el colmo Más linda que la cumpleañera Bueno, soy esa gente no Que tú le haces tu bulla Bueno, amor Tú sabes que todos Van por debajo de mí Tú lo sabes eso A mí todavía Mi ropa no me ha llegado Pero vamos a ver ahorita Y Háblame del bizcocho Ese temita te iba a tocar ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Pero yo hablé con tu amiga, amor Ah, ya yo Ya yo veo ¿Qué me lo entregaría Mañana temprano? Bueno Ojalá que no pase Lo mismo de la otra vez Ah, por eso le hablé A tu amiga Tú me la recomendaste Por eso fue Bueno Pues está bien, entonces Yo creo que Está como un poquito tarde ya Sería bueno Que nosotros nos vayamos A ir arreglándonos Hay que ir a arreglarse el pelo Sí, porque mañana La quiero temprano, ¿eh? Y hay que estar Refresquitas mañana Sí, sin excusa mañana Por favor, temprano Bueno Pues dale, hablamos ahorita Terminen ustedes la cerveza Que ya yo no puedo más Ay, Dios mío Ven, toma Ah, no, ya tú tienes Dame aquí Un ching y ya Ay, ya, ya, ya Adiós, hablamos de poco La quiero temprano, ¿eh? Tú sabes que sí Bye Hablamos Hablamos No vergüenza con esta silla Ahí es que tiene que estar Saludo Saludo Mire, joven Ese es un tratado Para que lo lea Y le saque provecho Uno debe decir las cosas Como son Pero nosotros somos Personas trabajadoras Gente que los fines de semana Tenemos un negocio Y ahí trabajamos Y eso porque son los días Que la gente más busca El pescado Que nosotros vendemos Y tenemos muchas cosas Que incluso la podemos invitar En cualquier momento A que se coma un pecadito Con unos tostones Que hacemos siempre En un negocio que tenemos Está bien, gracias ¿Lo puedo ayudar en algo más? Nada Siempre nosotros estamos activos Para usted Gracias Cualquier cosa Que usted necesite Siempre las órdenes Y aunque usted no vea Que estemos predicando la palabra Nosotros lo hacemos Porque amamos a Cristo Amén Y por encima de todo Tenemos a Dios Y no nos vamos a olvidar de eso Amén, gracias Una pregunta ¿Ustedes van ahora Casa por casa, eh? Sí, tenemos que seguir Llevando una palabra A cualquier lugar Bueno, les recomiendo No hacerlo Porque es que la gente de aquí Para trabajar Llevando Y ustedes como que le molestan A ellos, eh? Bueno La gente siempre nos acompaña Y hemos hecho varios cultos Por aquí Claro, claro Bueno Y siempre la gente está nativo Bueno Joven Uno nunca puede decir que no Siempre hay que estar positivo Porque Dios Es un Dios de poder Y que siempre está activo Amén Alabados el nombre de Dios Vayan bien Barón, Cristo le ama Aleluya Amén, amén, amén Guau Tenía una semana Que no hacía nada Y hoy Que conseguí una chiripicha Viene y se me daña el motor Y ahora que yo voy a hacer Si no tengo ni dinero Para arreglarlo Guau, Dios santo Y lejos que estoy Barón Barón de Dios Salud, hermano Bendiciones, ministro ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Aquí, barón Que conseguí una chiripita hoy Pero El motor me ha dejado No sé qué es lo que tiene No quiere prender Y no tengo nada Para arreglarlo, hermano Ministro, usted tranquilo Tranquilo Los dos mil pesos De la silla Que nosotros íbamos a ir Para el refrigerio Vamos a entregárselo a él No, barón No, no, barón No Pero usted sabe que Con qué nosotros vamos a cubrir la actividad, barón Usted no le puede dar eso, barón No, de verdad Olvídese de eso Usted lo que tiene que tener fe Usted se va a poner Hasta pendiente de eso Cuando Jesús iba con Más de cinco mil personas No hubo paypal para todo el mundo Barón Usted tiene que entender algo, barón La realidad, la realidad No podemos dar ese dinero Por eso la realidad Tal porque no da frutos Será cortado Y eso es bíblico Usted lo sabe que así Mire, ministro Mire, yo le debía a usted mil pesos Yo no sé si usted se recuerda La vez que usted me dio mil pesos Para yo echarle combustible A la planta del templo Sí, pero eso fue regalado Usted tranquilo Resuelva con eso Usted tiene un motor Y tiene que trabajar Y su esposa necesita dinero Gracias, mire Que yo no he llevado nada De comer a mi casa hoy Gracias, hermano Ministro, para adelante Barón Vámonos Esto es La fe sin obra es muerte Hay que hacer obra Esa es la obra que Cristo necesita Wow Qué buen hombre ese Como le digo Si usted me facilita 45 sillas Yo Le voy a entregar A Barón Lo que usted me diga Pero le voy a dar La primera parte ahora Porque no tengo ahora mismo Todo con que pagarlo ¿Usted me entiende? Sí, pero ¿Cómo le digo? Yo no puedo sacar Esta silla de aquí De este negocio Si usted no tiene Dinero suficiente Para pagármelo Pedro, pero Usted otra vez Se me la ha dado Yo creo que por eso Usted no puede ponerse así ¿Usted entiende? Y disculpe Simplemente es que usted Me consiga la silla Sí, pero que yo no puedo Sacar la silla del negocio Si usted no me da dinero Que renta esa silla ¿Usted comprende? Wow, yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Mire Vaya a otro negocio Que tal vez Se la facilitan Yo no puedo sacar La silla de aquí Pero usted tiene que tener Usted sabe muy bien Que es un culto Que vamos a hacer cristianos aquí Usted sabe que nunca Hemos hecho lo malo Por lo menos Apóyelo en eso Yo apoyo la palabra de Dios Yo la apoyo Pero que no puedo Porque mi negocio Es mi negocio ¿Usted comprende? Yo lo entiendo Está bien Sí Está bien Su hija Se ha comportado conmigo Como que no me conoce Yo le he tratado así Pero no entiendo La razón, mano Es que el negocio Es una cosa Y la mitad de otra Papi Ajá Pero ¿Qué fue lo que pasó? Por ahí vino ese muchacho Que quería llevarse Una silla Sin dinero Y tú sabes Que es mi negocio De ahí que vivimos nosotros ¿Cómo yo le voy a entregar Esa silla a él? ¿Para que se la lleve? ¿Para darme la mitad de hora? Y la otra mitad No se sabe cuándo No, yo le entrego la silla Pero tiene que darme Todo el dinero Si no El negocio no va Que vaya a otro lado Papi, pero usted Tenía que entregárselo No, mi amor Le voy a entregárselo Él me da la mitad de hora Y la otra mitad No se sabe cuándo Entonces dime Eso no es negocio Ok, papi Entiendo Entonces Mire lo que vamos a hacer El dinero que usted Me va a dar Hoy para mi cumpleaños Abóneselo a la silla de ellos Y dele la silla ¿Tú estás de acuerdo en eso? Claro, sí Por eso le estoy diciendo Lo que yo te iba a dar No tengo que darte nada Y le entrego la silla Sí Lo importante es que yo Si tú estás dispuesta Pues mira el problema Sí, papi Vamos a hacerlo así Ah, bueno Eso sale de ti Eso sale de ti Sí Pues también no hay problema Está bien, papi Hablamos, papi Ok, bien Tiene que hacer algo, sí Vamos a tener que ir Hacerlo de este lado Ya evangelizamos todo el día Aquí está Quiero que sepas Que tienen a su disposición Más sillas Las sillas que necesiten Y el equipo de música También Pero Aquí es que usted va a hacer Su actividad A celebrar su cumpleaños Y ¿Por qué usted dice Que esas sillas son de nosotros Y el equipo de música? Sí Ya yo no voy a celebrar El cumpleaños El cumpleaños Lo voy a hacer con ustedes En su actividad Ustedes van a celebrar Mi cumpleaños Pero y ese cambio ¿Por qué? Yo quiero pedirle disculpas Porque Lo traté Y en ese momento Quizá yo pensé Que lo estaba haciendo bien Pero En mi corazón En el fondo Me sentía vacía Y con esto que estoy haciendo ahora Ya me siento plena Wow Como le dije, varón Usted ve Nosotros hicimos Ese favor A ese muchacho Y mira como Dios No paga Por eso no importa La necesidad Ni lo que haya Sino lo que Dios tenga Al final del camino Y está demostrado Que hasta lo que no quieren Bendecirte Lo harán Porque Dios pondrá Palabra en su boca Para que salga con vida Eso está demostrado Bienvenida al culto Con nosotros Gracias, amén Vamos a preparar todo Que hay que buscar la demás Amén Vamos ministro Gloria a Dios Esa bocina guárdala Vamos a traer una más grande Gracias Y grito rompe La cadena Y grito rompe Las cadenas Y grito rompe La cadena Y grito rompe Guida